Estamos en Playa Concha, estamos vistiendo a un Juan Sebastián que se va a tirar de pica del gusano. Juan Sebastián hoy se va a montar al gusano. Juan Sebastián, ahí está. 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 Dele a su hermano que esta rico ¿Esto es mi hermano? ¿Esto es un primo? ¿Amigos? Dígale que le veo Dígale, dígale Dígale, dígale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!